Sí, esto es directo, estamos en directo transmitiendo. Ok. No se le olvide que el próximo domingo hay elecciones en Colombia para el plebiscito. Ah, pues venga. Colombianos, apoyar el plebiscito. ¿Quiere hablar sobre eso? Bueno, mis queridos compatriotas, les recuerdo que el próximo domingo 2 de octubre se va a realizar en Colombia el plebiscito. Todos los colombianos residentes en el exterior pueden participar, siempre y cuando estén en el censo electoral. ¿Cómo se hace? Para saber si están en el censo electoral, mirar en la página de la Registraduría Nacional y ahí coloca su número de cédula y consulta si su puesto de votación es en Londres. Si no, pues acompáñenos consiguiendo amigos para que participan en esta elección. Mañana 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena se va a firmar el acuerdo de paz entre el jefe de la FARC y el presidente Juan Manuel Santos. Hay mucha gente invitada, todo el mundo está pendiente y nosotros estamos sembrando esperanza. Encantado, ya ve aquí un hermano colombiano también, sí, todos estamos apoyando el proceso de paz, que todo llegue de su buen puerto. Estamos con los hermanos colombianos, estamos con todos, nosotros queremos, es la unión de Colombia. ¡Gracias!